Música Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema ¿Cómo es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad Estamos hoy en nuestro sermón número 5 y el título de nuestro sermón hoy es Radiografía de un Hipócrita Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, miren lo que dice este texto Dice Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad El 8 de noviembre de 1895 un ingeniero mecánico llamado William Cornel descubrió por accidente la radiografía Este hombre estaba estudiando acerca de la penetración de unos rayos catódicos que se llaman y observó que estos rayos eran capaces de traspasar diferentes materiales materiales como la madera materiales como el aluminio pero se dio cuenta que entre todo lo que podía traspasar estos rayos el plomo no lo podía traspasar La esposa de él le ayudaba en su laboratorio y un día mientras la esposa sostenía un aro de plomo y él proyectaba los rayos se dio cuenta que en lo que se proyectaba no solamente se veía la luz y aquellas cosas que podían proyectarse por los materiales que él estaba usando sino que también se dio cuenta que los huesos de la mano de su esposa se dibujaban allí en la proyección y entonces él se dio cuenta de que la carne la podía traspasar estos rayos pero los huesos quedaban allí marcados y él lo que hizo fue imprimir esa mano de su esposa y esa fue prácticamente la primera radiografía que tuvimos los seres humanos la mano de la esposa de este hombre y este descubrimiento fue tan importante para aquella época porque hasta ese momento cuando una había una lección una lesión interna dentro allí del cuerpo de una persona pues era muy difícil encontrar cómo estaba esa lesión ¿cierto? qué había pasado dónde se había roto un hueso y los médicos lo que hacían en ese tiempo era palpar ¿no? entonces imagínense ustedes con un hueso roto y el médico tratando de palpar a ver cómo está la situación tratando de mirar si está roto o no tratando de mirar en qué lugar se quebró era muy complicado ¿cierto? y muy doloroso para el paciente pero gracias a este descubrimiento accidental de este hombre pues de ahí en adelante ya no hubo necesidad de palpar para para llegar a saber cómo estaba la situación ni tampoco abrir porque en muchos casos tocaba abrir sino que sencillamente a través de las radiografías se podía ver el interior del cuerpo los huesos ¿cierto? y se podía dar un diagnóstico de una manera mucho más fácil el trabajo para los médicos obviamente mejoró y también para el paciente todos estos trámites pues fueron mucho más rápidos y menos dolorosos ¿no? entonces ese fue un descubrimiento muy interesante y muy bueno para nosotros los seres humanos y al igual que en la medicina la iglesia tiene situaciones donde no vemos las cosas muy claramente donde lo que está pasando es tan interno que ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta a veces las situaciones o las las realidades de la iglesia son internas son del corazón y es muy difícil diagnosticar una situación en la iglesia un problema en la iglesia es muy difícil decir cuál es el problema y cuál es la solución ¿cierto? a veces hay situaciones que se parecen a estas situaciones médicas donde no es tan fácil diagnosticar no es tan fácil decir qué es lo que pasa no es tan fácil ver y analizar y decir esto está pasando y se requiere aquello ¿cierto? y en esos casos pues obviamente es muy difícil tanto decir qué es lo que está pasando como solucionarlo ¿no? entonces una de esas situaciones era la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe el apóstol Juan ¿no? con esto de los falsos maestros gnósticos si ustedes analizan un poco la situación de la iglesia a la que escribe Juan pues era una situación bastante incómoda y difícil era una situación preocupante un poco porque no era tan clara ¿no? por un lado estaban los cristianos verdaderos que estaban firmes en la sana doctrina por otro lado estaban los falsos maestros que decían ser parte de la congregación que decían ser creyentes que decían ser incluso maestros de la palabra y por el otro lado estaban aquellos cristianos inmaduros digámoslo así que todavía no entendían o no tenían bien claro cuál es la verdad y que estaban muy confundidos algunos ya habían sido engañados ya habían creído en aquellas falsas doctrinas y esa era la situación así que había un caos allí y se parece un poco al caos que se vive hoy en muchos lugares en Colombia en Colombia por ejemplo ¿cierto? donde hay falsas doctrinas donde muchos proclaman ser ministros del evangelio y no lo son donde se ha distorsionado tanto el mensaje del evangelio y donde muchos han corrido detrás de estos falsos maestros han sido engañados y otros están muy confundidos con relación a qué es la verdad en medio de todas estas cosas ¿no? entonces hay una situación actual muy parecida a la que el apóstol nos presenta aquí y es en medio de esa situación que estaba pasando allí en la iglesia que el apóstol Juan partiendo de lo que ya nos ha estado enseñando acerca de Dios acerca de Jesucristo y de la palabra de Dios ahora aquí en este texto que vamos a estar estudiando hoy nos va a explicar cómo discernir entre lo que es un hombre creyente verdadero genuino y un hipócrita ¿cierto? es lo que nos va a enseñar hoy el Señor a través de el apóstol Juan en esta epístola en el versículo que vamos a estudiar hoy Juan nos presenta lo que podríamos llamar una radiografía de un hipócrita y en el versículo que vamos a estar estudiando el próximo domingo pues si Dios nos lo permite vamos a estar viendo lo que es la radiografía de un corazón regenerado de un creyente pero básicamente lo que nos está dando con este versículo y con los que vienen más adelante en la epístola es enseñándonos a discernir dándonos discernimiento ¿no? dándonos entendimiento el texto que estamos estudiando hoy nos va a mostrar nos va a enseñar tres características de un hipócrita tres características de un hipócrita y es muy interesante porque no se trata de juzgar como vamos a estar viendo en medio de la exposición de este versículo sino que se trata de que nosotros adquiramos madurez y podamos nosotros discernir cuando nos quieren engañar y vamos a empezar con la primera de esas tres características la primera característica que encontramos aquí en este texto es que una persona falsa una persona hipócrita primeramente profesa comunión con la luz es lo primero que nos dice el texto si ustedes recuerdan el texto que estamos estudiando hoy nos dice que este hombre presume ser un creyente el texto empieza hablando de la presunción de un hombre que dice tener comunión con él ¿cierto? dice si decimos que tenemos comunión con él dice el apóstol ¿cierto? ahora ¿a quién se refiere el apóstol cuando dice él? recordemos que él ha venido hablándonos de alguien ¿de quién será? de Dios ¿recuerdan? Juan dijo Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él y ahora dice si decimos que tenemos comunión con él ¿cierto? ese él es Dios ese él es Cristo ese él es su palabra ¿cierto? es lo que vimos hace ocho días ¿recuerdan? y de eso hablamos en nuestra última enseñanza de quién es Dios de que él es luz ¿recuerdan que hablamos y aprendimos que Dios es luz porque él es la verdad y la moral absoluta? vimos que Jesucristo es luz porque él nos revela la verdad y él es el único que puede dar vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecado vimos que la palabra de Dios es luz porque ella es la única norma de fe y conducta para el creyente de eso estuvimos hablando de esos ocho días y es sobre eso que el apóstol va a construir la enseñanza que nos va a dar en esta en este texto una palabra importante dentro de este texto es la palabra comunión que ya la habíamos visto ¿recuerdan que es la palabra comunión? dijimos que es la palabra koinonia en griego y dijimos que nos habla de tener como en común ¿cierto? tener en común con alguien ¿cierto? nos habla de compartir mutuamente y de estar unidos y aprendimos que cuando juana habla de tener comunión con Dios que lo hace muy seguido en sus epístolas pues lo que nos está hablando es acerca de estar unidos con Dios por medio de la redención en Cristo eso ya lo vimos ¿cierto? y vimos que esa unión de los creyentes con Dios esa unión que tenemos en Cristo con Dios pues es la que finalmente nos va a permitir estar unidos a nosotros como hermanos ¿cierto? es la que nos va a dar una unión como hermanos una unión fraternal eso ya lo aprendimos anteriormente y cuando Juan está hablando aquí de que una persona dice tener comunión con Dios pues está diciendo que es una persona que profesa fe en Cristo es lo que está diciendo es una persona que seguramente asiste a una congregación es una persona que se identifica como un hermano en la congregación es una persona que tiene una jerga cristiana ¿cierto? que habla como un cristiano y es una persona que muy seguramente tiene su Biblia y lo que podríamos decir nosotros a simple vista es un cristiano ¿cierto? porque profesa tener comunión con Dios profesa ser parte de la iglesia profesa ser un hermano eso es básicamente lo que nos está mostrando allí Juan ahora si vamos al contexto vamos a aprender un poco más o vamos a entender un poco más de qué nos está hablando el apóstol Juan si vamos al contexto vamos a ver que o a recordar más bien que él nos está hablando en el tiempo en el que hay una doctrina falsa dentro de la iglesia ¿cierto? vamos a ver que dentro de la congregación en la que él escribe los gnósticos han entrado encubiertamente ¿cierto? haciéndose pasar por creyentes y son falsos maestros y estos falsos maestros gnósticos se habían infiltrado en la iglesia de tal manera que ellos profesaban tener comunión con Dios y también profesaban tener comunión con la iglesia ¿cierto? y estos hombres que decían ser creyentes compartían con los creyentes ¿cierto? la iglesia ya prácticamente le había abierto las puertas a estos hombres y muchos en la iglesia le reconocían como hermanos y estaban siendo engañados precisamente por la enseñanza falsa de ellos así que el propósito del apóstol Juan aquí en este versículo es hablar precisamente de ellos cuando Juan nos habla acerca de esta persona que dice ser creyente pues nos está apuntando precisamente a ellos el propósito de esta carta es aclarar esa situación y Juan en este texto está dando discernimiento a la iglesia ¿cierto? una cosa es que una persona se identifique como creyente ¿cierto? una cosa es que una persona diga que es creyente y otra cosa es que realmente lo sea y lo que Juan nos está recordando es lo mismo que la Biblia nos enseña a través de toda la historia de redención que una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo ¿cierto? una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo y en Mateo capítulo 3 versículo 9 cuando Juan el Bautista anuncia la llegada de Jesús del Mesías confronta a los judíos acerca de la realidad de su conversión en muchos textos hay esta confrontación en la Biblia pero aquí Juan el Bautista lo que hace es confrontar a los judíos con la realidad de su conversión y en Mateo capítulo 3 versículo 9 miren lo que dice Juan el Bautista dice y no penséis dentro no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras ¿cierto? miren como Juan el Bautista dice abiertamente no piensen ustedes decir que son hijos de Abraham porque Dios puede ser hijos de Abraham aún de las piedras ¿cierto? y les está diciendo ustedes dicen ser hijos de Abraham pero no lo son es la confrontación que está haciendo Juan el Bautista aquí y el mismo Jesús también cuando él viene a esta tierra y está en medio de esta tierra y cumple su ministerio aquí en la tierra también confronta continuamente a los escribas y los fariseos y les llama hipócritas y hay muchos textos en los evangelios en donde podemos ver a Jesús diciéndole a este grupo de personas que eran prácticamente la élite religiosa los fariseos los escribas les amonesta y les dice hipócritas ¿no? Mateo capítulo 15 versículos 7 y 8 dice hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de la Dios me honra más su corazón está lejos de mí este pueblo de la Dios me honra más su corazón está lejos de mí una profesión de labios que es falsa ¿cierto? una profesión de labios que no es correcta y es lo que el texto nos dice la palabra que Jesús más usó con estos escribas y parecidos fue esa hipócritas y esa palabra es muy interesante ya que era la que se usaba en el teatro para hablar del actor cuando en escena él personificaba esa otra ese personaje ¿cierto? que iba a interpretar pues él lo que hacía era ponerse una máscara y hacer la representación de que él era ese otro personaje y esa palabra hipócrita se usaba dentro de ese contexto realmente luego se usó para hablar de la hipocresía como hoy en día lo entendemos pero el contexto de cómo se usó primeramente esa palabra fue para esto para hablar del actor en el teatro que se hace pasar por aquel que no es ¿cierto? él no es el personaje que va a interpretar pero él asume que lo es y hace todo como si lo fuera ¿cierto? es decir se hace pasar por este personaje prácticamente y es lo que lo que significa esta palabra ¿no? el hipócrita es el que se pone una máscara para aparentar lo que no es eso es un hipócrita el que se pone una máscara para aparentar lo que no es así que la profesión de fe de una persona no asegura que realmente sea creyente la profesión de fe de una persona puede responder a dos opciones o es una auténtica declaración de lo que hay en el corazón ¿cierto? de la persona que ha sido transformada redimida por la gracia del señor o también puede ser una apariencia ¿cierto? puede ser solamente una careta una declaración hipócrita de alguien que se hace pasar por creyente pero que en realidad no lo es y que tiene un fin egoísta ahorita lo vamos a ver y en el caso de los fariseos perdón de los falsos maestros de la iglesia gnóstica pues esa era una realidad ellos estaban aparentando ser lo que no eran y por eso Juan más adelante nos advierte nos llama la atención miren primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice este texto primera de Juan 4 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo miren la advertencia de Juan Juan no dice creanle a todos los maestros que vengan no él dice cuidado ¿cierto? cuidado no crean a todo espíritu cuando está hablando de espíritu están hablando de los hombres ¿cierto? y está diciendo no le crean a cualquiera sino que los prueben ¿cierto? prueben porque muchos falsos maestros han salido por toda la tierra y esto es importante aclararlo porque yo creo que tampoco podemos caer en ningún extremo ¿no? por un lado no podemos vivir desconfiando de todos los hermanos y mirando cuál es el falso ¿no? a veces hay personas que se se creen muy espirituales y andan buscando el falso ¿no? andan buscando a quién acusar de falso a quién acusar de hipócrita y eso no está bien porque esa no es nuestra misión cuando nosotros escuchamos un llamado de atención como este primeramente ¿a quién debemos mirar? ¿a quién debemos apuntar? a nosotros mismos ¿cierto? Jesús nos enseñó eso Jesús nos enseñó que antes de apuntar a un hermano primero debemos apuntar a nuestro propio corazón ¿cierto? que antes de mirar la viga en el ojo ajeno perdón la paja en el ojo ajeno veamos nuestra propia viga cuando venimos a la congregación y escuchamos una enseñanza como esta ¿a quién debemos apuntar primero? a nosotros ¿cierto? entonces tampoco no podemos caer en ese extremo de estar buscando en la iglesia a ver cuál es el hipócrita cuál es el que no el que no es verdadero hermano porque eso sería contrario a lo que la Biblia enseña además que los que se dedican a mirar a otros generalmente descuidan su propia vida su propio corazón su propia realidad pero por otro lado tampoco podemos pretender que todos los que se congrean en una iglesia son verdaderos creyentes porque eso no haría justicia a lo que la Biblia nos enseña la Biblia advierte que la iglesia verdadera es infiltrada por falsos cristianos por falsos maestros que no son fáciles de identificar y que causan daño y que por eso nosotros debemos estar preparados para poderlos identificar y para no caer en sus engaños o terminar resentidos apartándonos de la congregación de los hermanos muchas veces pasa eso viene un falso maestro algunos le creen y se van con él otros no le creen pero en medio de todas esas situaciones difíciles que se presentan cuando hay falsas doctrinas pues terminan resentidos con los hermanos con el pastor con uno y el otro y terminan guiándose y ninguno de los dos casos es bueno ni el que se fue engañado ni el que se fue resentido porque ambos se dejaron afectar los creyentes debemos aprender a discernir para mantenernos firmes ante una situación como esta Hechos capítulo 20 versículo 28 vamos a leer hasta el 31 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas miren lo que dice de vosotros mismos dice para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velar acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestarnos amonestar con lágrimas a cada uno este es el apóstol Pablo escribiéndole a los ancianos de Éfeso y le dice muy claramente dice yo sé no él no dice de pronto no él dice yo sé que después de mi partida se levantarán hombres que impíos malos perversos que no perdonarán el rebaño dice y dice y aún de vosotros mismos miren miren lo difícil ¿no? porque ustedes póngase en esa situación cuando viene alguien de afuera y pretende meter cizaña pues es mucho más difícil que cuando sale dentro de nosotros ¿no? ¿no les parece? es un hermano es alguien al que apreciamos es alguien a quien tenemos como un hermano que aprendemos a amar porque en la iglesia aprendemos a amarnos los unos a los otros y termina siendo alguien que divide y destruye y eso es muy difícil son situaciones como decíamos en el caso de la radiografía y situaciones donde a muchos les queda difícil discernir muchos no entienden qué es lo que está pasando muchos se confunden en situaciones de esas y Pablo les advierte a donde de dentro de vosotros se levantarán hombres que hagan daño ¿cierto? que hablan cosas perversas y que arrastran a los discípulos hacia el engaño hacia la mentira no podemos ignorar estas advertencias mis hermanos la pregunta es si los falsos también profesan tener la verdad si como vemos aquí ellos también profesan ser creyentes y se meten dentro de nosotros de una manera que son difíciles de identificar la pregunta es cómo nos reconocemos nosotros y ahí es donde viene nuestro segundo punto nuestra segunda característica la segunda característica que nos da el apóstol Juan acerca de los hipócritas es que andan en tinieblas ¿cierto? andan en tinieblas lo segundo que dice el apóstol con referencia a esta persona es que a pesar de que profesa tener comunión con la luz que es Dios ¿recuerdan? él anda en tinieblas nuestro texto dice en primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y andamos en tinieblas y esa parte es muy importante porque aquí aparece una de las palabras que usa el apóstol con mayor frecuencia en sus epístolas ¿no? y es el andar el andar es una palabra que él usa muy frecuentemente y que es en griego la palabra peripateo y significa vivir moverse encaminarse conducirse y hace referencia a todo el conjunto de actividades de la vida individual de las personas al estado en que uno vive hace referencia a aquello a lo que uno se entrega y por lo que vive ¿cierto? la manera en que uno se conduce continuamente el estilo de vida que uno lleva es todo lo que uno hace ¿cierto? la manera de vivir de cada persona Juan está hablando aquí de una persona que profesa tener comunión con la luz pero que tiene un estilo de vida entregado a las tinieblas prácticamente es la descripción que hace el apóstol Juan en este texto él profesa tener comunión con la luz pero su vida práctica es una vida de tinieblas y como ya vimos las tinieblas hacen referencia a la falsedad ¿cierto? a profesar una manera de pensar una una ideología una doctrina que es contraria a la Biblia pero también hace referencia al pecado es decir a una práctica que es contraria a lo que la Biblia enseña y esa es una descripción muy acertada de los falsos maestros gnósticos que no solamente profesan una doctrina contraria al verdadero evangelio sino que además manifiestan una vida que es inmoral que es contraria a lo que Dios nos manda en el evangelio entonces los falsos maestros contradicen su afirmación de que ellos están en luz o andan en luz de que ellos tienen comunión con Dios comunión con la luz lo contradicen con su enseñanza contraria al evangelio pero también con su práctica inmoral que es contraria también al evangelio entonces los falsos maestros contradicen sus afirmaciones con su vida y con su doctrina y recordemos que la fe bíblica y la vida en santificación pues podemos decir que es un regalo de la gracia de Dios es decir esto no es el esfuerzo de un hombre ¿cierto? la vida cristiana el entender la verdad el caminar en la verdad el creer en la verdad y el practicar la verdad es un regalo de la gracia de Dios porque nosotros somos pecadores si fuera por nosotros mismos nunca habríamos seguido esta doctrina y si fuera por nosotros mismos no conformaríamos nuestra vida a esta doctrina bíblica del evangelio no la conformaríamos porque somos pecadores pero es la gracia de Dios el regalo de la gracia de Dios la que nos permite creer en la verdad y caminar en la verdad y eso es precioso eso es la misericordia de Dios el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice Efesios 2 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y más adelante dice en el versículo 8 hasta el 10 dice porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y este texto es claro porque dice dos cosas dice que la fe es un regalo es una gracia de Dios creemos como queremos por la gracia de Dios pero también dice que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella y eso es muy claro ¿no? y este es el punto en el texto que estamos nosotros estudiando no puede una persona que tiene comunión con Dios que es un seguidor de Cristo que es la vida la luz y la verdad vivir como una persona muerta en sus delitos y pecados no puede amar las tinieblas no puede conformar su vida al mundo y olvidarse del evangelio ¿cierto? no puede no puede revelarse vivir en oposición a los principios de Dios es incoherencia Mateo capítulo 7 versículo 15 yo quiero que leamos ese texto Mateo 7 15 y vamos a leerlo hasta el 21 y observemos lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto dice Mateo 7 15 guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y luego dice así que por sus frutos ¿qué? los conoceréis y miren lo que sigue diciendo dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y notemos mis hermanos que en esto que está hablando el Señor en esas dos analogías que nos muestra en este texto Jesús no se trata realmente de lo que nosotros hacemos sino principalmente de lo que nosotros somos ¿cierto? aunque el lobo se vista de oveja es un lobo ¿cierto? no importa de qué se disfrace el lobo sigue siendo lobo si se disfraza de oveja no importa él sigue siendo lobo lo que nos vemos en la primera analogía en la segunda nos muestra un árbol ¿cierto? y nos enseña que un árbol da fruto de acuerdo a lo que es de acuerdo a lo que es es decir el problema no es el fruto sino es el árbol y eso es importante en el caso del hombre el problema no es sólo lo que hace sino lo que es ¿sí? obviamente que hay problema en lo que hace pero la razón de lo que hace es lo que es ¿cierto? es un hombre muerto en sus delitos y pecados eso es el hombre es un enemigo de Dios y es un esclavo esa es la realidad del hombre sin Cristo esa es la realidad del hombre sin Cristo y ese es el verdadero problema el hombre es un pecador lo que Jesús está diciendo es que nuestras obras sólo vienen a ser el fruto de lo que somos por eso podemos identificar el hipócrita el falso maestro viendo su fruto como dijo Jesús ¿por qué? porque como dice el Señor uno da fruto de lo que es ¿cierto? dice no puede el mal árbol dar buen fruto ¿cierto? no puede es cuestión de lo que somos no es cuestión de aparentar Jesús no nos está enseñando a aparentar o a parecer verdaderos cristianos no Jesús nos está hablando de nuestra realidad y es lo que debemos examinar Jesús nos está hablando de quiénes somos en realidad y cuando ustedes y yo escuchamos estas palabras pues tenemos que mirar nuestro corazón qué es lo que somos en realidad porque lo que somos se va a manifestar en lo que hacemos en la doctrina que creemos ¿cierto? en lo que nosotros pensamos nuestra manera de vivir en todas las acciones que hacemos lo que Jesús está diciendo es que nuestras obras sólo vienen a ser el fruto de lo que nosotros somos no se trata de que los verdaderos cristianos no pecan ojo hay que prestar atención a eso Juan no está diciendo que los verdaderos cristianos no pecan porque al fin y al cabo todos somos pecadores unos redimidos ¿cierto? por la gracia del Señor y otros que están muertos en sus delitos y pecados obviamente el redimido es un hijo de Dios como veremos en ocho días estaremos estudiando un poco más el tema pero es un pecador se trata de que el cristiano verdadero es un hijo de Dios está vivo no está muerto como el como el que está sin Cristo y por tanto él manifiesta frutos de justicia obviamente el cristiano también peca también pero cuando peca asume su responsabilidad pide perdón y está en un proceso de santificación y eso es importante nosotros hacer la diferencia el hipócrita está muerto es un hijo del diablo ama las tinieblas y aunque pueda aparentar una profesión de fe y una falsa piedad como dice la Biblia tarde o temprano se manifestarán los frutos de su pecado de su falsedad y de su maldad tarde o temprano se manifestará quien es él entonces esto lo podemos ver en toda la escritura a través de toda la escritura si nosotros estudiamos y hemos leído la Biblia podemos ver esta situación en muchos casos nosotros acabamos de estudiar por ejemplo el libro de Éxodo y ustedes recordarán que no todos los que salieron de Egipto eran verdaderos israelitas cierto es decir todos no eran hijos de Israel todos no eran de la nación de Israel muchos se pegaron por intereses egoístas al pueblo de Dios pero lo que aprendimos a través de la enseñanza de Éxodo es que por el camino en medio del desierto el corazón y la naturaleza de estas personas empezó a aflorar y ellos empezaron a mostrar su rebelión su rebeldía cierto ellos empezaron a mostrar que no creían en el Dios de Israel que eran unos impíos y lo que vemos tristemente es que como en el caso de Juan de la epístola que estamos estudiando muchos verdaderos creyentes muchas personas que si eran parte del pueblo de Israel pero que eran inmaduras se dejaron convencer de estos impíos apoyaron a estos impíos y finalmente ellos vienen a ser castigados por Dios ellos vienen a sufrir el castigo así pasa con la falsa doctrina cierto el impío viene con su con su maldad con su pecado y algunos de los creyentes se dejan llevar por estas situaciones y terminan obviamente participando no solo de sus pecados sino también del castigo así que mis hermanos el apóstol Juan nos está ayudando a crecer como creyentes nos está enseñando a discernir y lo que podemos decir es que un hipócrita es quien afirma tener comunión con la luz y vive inmerso en las tinieblas en la falsedad en el pecado y la tercera característica del hipócrita la última es que es falso esa es la tercera es falso ¿no? lo tercero que dice el apóstol es que esa persona miente cuando afirma ser un creyente miente acerca de su estado él no es un hijo de Dios y tampoco es un hermano dentro de la iglesia él es un falso maestro como decía Jesús él es un lobo ¿cierto? es un lobo vestido de oveja pero un lobo y nuestro texto dice en primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas ¿qué dice? mentimos y no practicamos la verdad mentimos y no practicamos la verdad Juan está afirmando textualmente que la persona que vive de esta manera miente y no anda en la verdad y eso es muy importante porque un hipócrita no tiene verdadera comunión con Dios y obviamente no tiene una verdadera comunión con la iglesia no tiene verdadera comunión con Dios y no tiene verdadera comunión con la iglesia y eso es importante porque a veces nos gana el sentimiento ¿cierto? a veces nos gana los afectos y mis hermanos la verdad está por encima de los afectos ¿o no? recordemos que hemos visto que Dios es la verdad absoluta su palabra es la verdad hemos dicho que es la única norma de fe y conducta y no podemos dejarnos llevar por sentimentalismos por emociones cuando lo que está en juego aquí es la verdad nosotros debemos confiar en lo que Dios dice confiar en su palabra descansar en ella y no dejarnos guiar por nuestras corazonadas ¿cierto? por nuestros sentimientos si una persona miente acerca de su verdadero estado para acercarse a nosotros es evidente que lo hace con una intención que no es correcta y eso es importante no nos dejemos engañar porque cuando una persona viene y no es un hijo de Dios tiene una intención que es contraria a la verdad dice no están dando en la verdad cuando una persona se convierte y comienza a congregarse con nosotros ¿por qué lo hace? entonces pónganse a pensar cuando una persona realmente se convierte cuando Dios le ha salvado ¿cierto? cuando Dios le ha dado un nuevo corazón cuando Dios le ha regenerado la pregunta es ¿por qué esta persona se congrega con nosotros? pues porque quiere crecer en su fe ¿cierto? porque ama a Dios porque quiere glorificarle porque ama la comunión fraternal porque aquí crece aquí es apoyado aquí ve hermanos que están pasando en las mismas situaciones que ellos aquí es alimentado por la palabra de Dios y él anhela todas estas cosas pero cuando un hipócrita se acerca ninguna de esas cosas es su intención porque no está vivo porque no está vivo no es parte no ha sido regenerado como dice el mismo Jesucristo dice que es un árbol malo que no puede dar frutos buenos ¿qué podemos esperar de él? entonces la pregunta es si esta persona no tiene la intención de un verdadero creyente porque no es un verdadero creyente entonces ¿qué está buscando? porque no busca glorificar a Dios tampoco busca tener comunión con nosotros ¿cuál es entonces la intención de un hipócrita por la cual se acerca a la congregación? se congrega porque el hipócrita se congrega y a veces es más fiel que el creyente verdadero en su venida a la iglesia a veces aparenta una piedad mayor que la del verdadero creyente entonces la pregunta es ¿por qué se congrega? y aquí lo que tenemos que decir es que hay muchas razones por las que un hipócrita se congrega pero todas ellas son egoístas y pecaminosas en el caso por ejemplo de los falsos maestros como los de la iglesia a la que escribe Juan la intención de ellos es apartar a los creyentes de la verdad para que sigamos el error con ellos para que nos unamos a ellos a seguir en el error se infiltran miren ellos muchas veces no son capaces de ganar una persona para su iglesia supuestamente entre comillas iglesia ¿cierto? para su creencia para su filosofía que manejan allá sino que ellos se infiltran se meten allí en medio de las iglesias y roban sacan del redil a las personas con la intención de que sigamos sus engaños Mateo capítulo 24 versículo 23 dice Mateo 24 23 entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos la pregunta es ¿se puede engañar a un escogido? ¿cuál sería la respuesta? ¿es posible engañar a un escogido? pues la respuesta es que sí es posible engañar a un verdadero creyente por algún tiempo pero no permanentemente ¿cierto? una persona puede dejarse extraviar por un tiempo pero si realmente es un hijo de Dios él vuelve al redil como el hijo pródigo él vuelve y endereza su camino porque él no puede persistir en el mal ¿cierto? no puede perseverar en el mal pero miren que él sí puede llegar a caer sí puede llegar a ser engañado por un tiempo y obviamente en medio de ese engaño pues va a tener sus consecuencias entonces no es tan así como que bueno al fin y al cabo él volvió sí pero ¿cómo vuelve? la pregunta muchas veces vuelve después de un trato muy difícil ¿es posible engañar a un verdadero creyente? sí pero no permanentemente ahora ¿es posible que un verdadero creyente se aparte de la congregación? ¿qué dicen ustedes? claro que sí por un tiempo ¿cierto? digamos de una congregación bíblica de la congregación de Dios él se apartará de la iglesia verdadera y no estoy hablando solamente de una iglesia local estoy hablando de la iglesia de Cristo ¿cierto? él se apartará por un tiempo pero si es un verdadero creyente él volverá a una iglesia bíblica él se congregará otra vez pedirá perdón aceptará sus sus errores y volverá pero en todo ese proceso él va a tener que sufrir las consecuencias y el apóstol Pablo también nos advierte de las intenciones de estos hombres que se infiltran en la iglesia la intención de los falsos maestros de desviarnos de la verdad dice 2 Timoteo 4 3 y 4 porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas apartarán de la verdad del oído propósito de los falsos maestros dentro de las iglesias cristianas es apartar a los creyentes de la fe la pregunta es ¿estamos preparados? ¿cuántas veces un hombre ha entrado en una congregación ha ganado la confianza de muchos al congregarse por algún tiempo al hablarles de hermanitos y Dios lo bendiga y todas estas cosas y finalmente se ha causado división y se ha salido de la iglesia con un montón de hermanitos que se dejaron creer ¿cierto? ¿cuántas veces viene alguien aparenta una piedad que no tiene divide y se va con una buena cantidad de creyentes? esa es la realidad y la pregunta ¿estamos preparados para una situación de esta? otros se congregan por otros motivos egoístas por ejemplo hay los que se congregan por causa del dinero o hay quienes aparentan ser pastores o maestros porque lo único que quieren es lucrarse esa es la realidad segunda de pedro dos uno dice pero hubo también vamos a leer hasta el tres segunda de pedro dos uno al tres pero hubo también falsos maestros falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros mire otra vez ahora es pedro el que afirma que así va a ser él dice habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán su disolución y miren que es lo que dice aquí dice que son muchos yo no quisiera que dijera y pocos seguirán su disolución pero la realidad es que son muchos porque desgraciadamente a veces dentro de la iglesia son muchos los que no quieren estudiar la biblia son muchos los que no les interesa crecer en conocimiento son muchos los que no se afirma y eso es triste dice muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme y mis hermanos desgraciadamente Colombia está llena de predicadores que sin ninguna vergüenza se la pasan hablando de dinero se la pasan manipulando a las personas para que entreguen sus bienes sus propiedades y eso es una tristeza y no son uno ni dos los que lo siguen son muchos la biblia enseña que la motivación del pastor debe ser Cristo y la extensión de su reino esa debe ser la motivación de un pastor ahora el pastor debe recibir un sueldo un salario que dicen ustedes claro que sí la biblia dice el obrero es digno de su salario hay creyentes que son injustos en esa forma de pensar ellos quieren un sueldo para ellos anhelan que el empleador le suba el sueldo cierto ellos están orando Dios mío que me suban el sueldo pero cuando se trata del pastor eso sí que viva del milagro cierto que Dios lo mantenga pero que es lo que dice la biblia antiguo y nuevo testamento Dios sostiene al pastor a través de su iglesia cierto entonces el pastor hay que darle un salario claro él se merece un sueldo claro porque el obrero es digno de su salario pero lo que nos enseña la biblia es que el pastor no puede usar su papel o su lugar de autoridad y su lugar de influencia para manipular a la congregación para enriquecerse de manera ilícita hoy en día se manipulan las emociones de la gente y se les hace dar hasta lo que no tienen solo para engrosar el bolsillo de un pícaro porque no es más cierto entonces la biblia enseña que estas situaciones van a pasar y no solamente los pastores pueden caer en esto de la avaricia y el egoísmo sino que muchas veces hay personas que se congregan en las iglesias solo por sacar mercados ayudas y donaciones nosotros como pastores tenemos esa realidad en nuestras iglesias vienen personas a congregarse vienen un día y ya están diciendo pastor y como hacemos para un mercado pastor como hacemos para una donación y mucha gente no cree en Dios no teme a Dios pero si viene a ver si logra sacar algo de la iglesia pero la la biblia nos enseña que la iglesia está para predicar el evangelio no somos una ayuda social ni nada por el estilo lo que la biblia enseña es que nosotros debemos tener discernimiento porque cuando alcahueteamos estas estas personas pues terminamos participando de su pecado y terminamos nosotros siendo minados en nuestra economía con una persona que ni teme a Dios entonces nosotros debemos tener discernimiento si la iglesia se ayuda mutuamente como hermanos eso lo practicamos pero nosotros no podemos estar por allí dejándonos engañar de cualquiera que venga con situaciones que no tienen nada que ver con lo que la biblia nos manda otros asisten por otros motivos egoístas como hay personas que vienen a conseguir mujer a las iglesias cristianas porque en la iglesia cristiana las mujeres son más juiciosas entonces vienen solamente con el fin de buscar una mujer y así como estos hay muchos motivos que podríamos numerar aquí ¿cierto? acerca de las personas y de las situaciones con las cuales los impíos vienen a culto ¿cierto? los impíos se sientan ahí ni les importa ni les interesa el culto realmente no les interesa ni lo que se está hablando pero se sientan ahí porque tienen un motivo egoísta ¿cierto? y eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice que tal persona miente y no anda en la verdad no anda en Cristo no anda en su palabra realmente no es un hijo de Dios ahora si como advierte la biblia caer en este engaño trae consecuencias amargas para la congregación eso quiere decir que como creyentes debemos estar atentos y aprender a discernir ¿cierto? la fórmula que el apóstol da es simple la doctrina y la vida de una persona manifiestan lo que realmente es él ¿cierto? primeramente una doctrina por más piadosa que parezca si no se conforma a lo que la biblia enseña es que es falsa si puede parecer muy piadosa puede parecer muy lindo lo que dice pero si no se conforma a lo que dice el texto es falso un ejemplo son aquellos que afirman hoy en día que en Cristo los cristianos no se pueden separar por ningún motivo eso suena a una afirmación muy piadosa porque estaba cuidando el matrimonio pero ¿qué dice la biblia? que el cristiano no se puede separar por ningún motivo no suena piadoso suena que es algo que va a proteger los hogares pero la realidad es que eso es contrario a lo que la biblia enseña porque la biblia si da causales de divorcio de separación de tal manera que ese cristiano quede libre y se pueda volver a casar es lo que la biblia enseña entonces la pregunta es no es si suena bonito o si suena piadoso es ¿qué dice la biblia? Jesús mismo habló de casos donde una persona puede llegar a separarse entonces miren que no se trata de qué le parece a usted ni siquiera qué le parece al pastor porque es que la verdad no la define un pastor la define la biblia entonces eso es eso es muy interesante porque es lo primero que nos enseña aquí una doctrina por más piadosa que parezca no si no se conforma lo que la biblia enseña es falsa y lo segundo es que la vida de una persona que profesa cristianismo debe confesar conformarse a la doctrina y debe manifestar la luz del evangelio dijo dijo Pablo si ustedes son hijos de luz anden como hijos de luz y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5 dice si alguno enseña otra cosa miren enseñanza si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales mis hermanos para poder discernir adecuadamente si una persona es creyente o no creyente debemos mirar que su doctrina y su vida se conformen a la palabra de Dios al evangelio pero si usted no entiende no sabe y no crece en el evangelio usted no va a saber discernir como puede usted entender si alguien se conforma en su doctrina a la palabra si no lee la palabra como usted puede entender si la vida de una persona se conforma a la doctrina de Dios si ni siquiera estudia la doctrina la sana doctrina de la palabra de Dios si le da pereza al instituto bíblico si no no aguanta ni siquiera un culto de una hora una predicación de una hora porque no puede se duerme como vamos a crecer como vamos a ser creyentes firmes si nosotros no conocemos la realidad la verdad las escrituras si no son para nosotros la fuente entonces esto es importante necesitamos crecer como creyentes ahora podemos cerrar esta predicación concluir diciendo que una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo es lo que hemos aprendido una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo y en esto debemos nosotros reflexionar en dos sentidos ojo en dos sentidos primeramente acerca de nosotros mismos ¿cierto? acerca de la realidad de nuestra profesión de fe de lo que nosotros expresamos y decimos nosotros decimos somos creyentes pero aquí Juan nos está enseñando y nos está mostrando que si somos creyentes nuestra doctrina nuestra manera de pensar de hablar debe conformarse al evangelio y nuestra vida debe conformarse al evangelio debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos entre nuestras palabras y nuestro estilo de vida y esta palabra es primeramente para nosotros como creyentes estamos viendo la radiografía de un hipócrita para que podamos discernir si primeramente nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que profesa una cosa pero vive otra si somos nosotros hipócritas si es su caso ¿cuál es el llamado del Señor hoy? a que se arrepienta a que se arrepienta y le pida perdón a Dios hoy que se arrepienta de su hipocresía de su falsedad y hoy le pida perdón a Dios hoy ponga su fe en Jesucristo el único que le puede dar salvación y el otro sentido en que debemos reflexionar es acerca de que tan preparados estamos nosotros para una situación como la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe el apóstol Juan las iglesias verdaderas son infiltradas por falsas doctrinas lo dice el apóstol Pablo enfáticamente lo dice el apóstol Juan enfáticamente lo dice el apóstol Pedro enfáticamente seremos infiltrados por falsas doctrinas ¿qué pasará ese día? saldrá usted corriendo detrás del falso se irá resentido de la congregación porque ¿cómo es posible? ¿cierto? alguien una vez se fue de la iglesia diciendo ¿cómo es posible pastor que usted tenga entre sus miembros una persona así? mis hermanos aquí este es el lugar para los pecadores los pecadores pueden venir escuchar la palabra de Dios y arrepentirse crecer nadie que se arrepiente hoy queda perfecto es más la perfección no la alcanzamos en esta tierra así que si usted busca una iglesia donde no hayan personas pecadoras pues está en el lugar equivocado aquí todos somos pecadores redimidos por la gracia de Cristo estamos creciendo en santificación entonces si no crecemos nosotros en medio de una situación difícil vamos a salir huyendo o vamos a irnos detrás del falso maestro ¿estamos preparados para eso? dos cosas primero nuestro corazón ¿somos nosotros hipócritos? ¿es real nuestra profesión de fe? ¿se manifiesta en lo que profesamos y en lo que manifestamos con nuestra vida? y la otra ¿estamos preparados para una situación como la que está pasando en esta iglesia? ¿estamos preparados para una situación así conocemos el evangelio? ¿estamos preparados doctrinalmente? y es lo que el Señor nos quiere hoy expresar a través de su palabra así que mis hermanos yo quiero terminar este tiempo orando al Señor pidiéndole que nos ayude primeramente a examinar nuestros propios corazones a mirar la realidad de nuestra profesión pero también que nos ayude como iglesia a crecer en la fe a crecer en discernimiento para poder hacer frente a las situaciones que se presentan cotidianamente en la iglesia así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor Amén Señor amado queremos hoy darte gracias por tu palabra Señor gracias por esta radiografía del corazón de un hipócrita gracias Señor porque a través de esto que tú nos enseñas hoy somos confrontados primeramente nosotros sabiendo que nuestra profesión debe coincidir con nuestro estilo de vida sabiendo que no es ser creyente no es un asunto de decir es un asunto de lo que somos de lo que hemos llegado a ser por tu gracia por tu misericordia Señor gracias porque hoy no nos estás enseñando a aparentar hoy no nos estás enseñando a a cumplir con ciertas normas para llegar a parecer no tú nos estás hablando de lo que somos gracias porque tú estás examinando nuestro corazón con tu palabra y nos estás dando a entender lo que somos ayúdanos Padre ayuda a aquel corazón que hoy dice soy un hipócrita Señor que se pueda hoy arrepentir limpiar delante de ti y renovar su vida delante de tu presencia Padre que tu gracia le transforme y le convierta en un verdadero hijo de Dios Señor ayúdanos cada día a conformar nuestra vida nuestra doctrina nuestra manera de pensar a la sana doctrina ayúdanos a los creyentes a cada uno de nosotros a crecer en la fe a crecer en santificación ayúdanos a crecer en la verdad pero también ayúdanos Padre a crecer en discernimiento para que cuando se presenten situaciones como la que estaba viviendo allí en este en este tiempo en el que el apóstol Juan escribe cuando se presenten situaciones como estas nosotros podamos estar preparados Señor Pablo dijo que vendrán hombres Pedro dijo que se levantarán también hombres de entre nosotros Señor guárdanos ayúdanos sosténnos ayúdanos a crecer para que en medio de estas situaciones podamos ser un apoyo para el pastor para los predíteros para la congregación que podamos ser de aquellos que se paran al lado de la verdad como como en el caso de Moisés cuando los levitas se pararon al lado de él y dijeron vamos a defender lo que es de Dios ayúdanos guarda nuestro corazón y permítenos vivir para ti te damos muchas gracias Señor porque tú nos escuchas en nuestras oraciones y atiendes Señor a nuestras súplicas te adoramos hoy en Cristo Jesús Amén Amén